Un rey escarmentado que busca la redención para España y su monarquía. Así de contundente es el titular que The New York Times eligió para su artículo del fin de semana sobre Juan Carlos I. El periódico estadounidense desgrana los últimos acontecimientos que han rodeado al monarca y cuestiona tanto su papel como su fortuna personal. El rotativo atribuye a la familia real un patrimonio de casi 1.800 millones de euros y destaca que don Juan Carlos llegó al trono tras la dictadura con prácticamente nada. Asegura también que en aquella época estaba obsesionado con hacerse con una fortuna personal y que hoy se desconoce cómo ha amasado su cuantioso patrimonio. The New York Times critica que el rey no esté obligado a detallar los regalos que recibe en nombre de España. Yates, casas o coches figuran entre las dádivas que se le atribuyen. Por si fuera poco, el diario vuelve a poner de actualidad a Corinna Zuss en Wittgenstein. En el artículo, la alemana elogia el encanto personal del rey y lo cataloga como un tesoro nacional. Además, se atribuye el papel de asistente estratégica del gobierno español. En las redes sociales ya se preguntan por sus labores y su retribución. El polémico artículo llega apenas cuatro días después de que don Juan Carlos se reuniera con el Consejo Editorial de The New York Times para aclararles la situación económica española.